¡Suscríbete al canal! Samantha Navarro, compositora, guitarrista, una artista ecléptica Totalmente Totalmente, ¿no? Has mutado en toda tu carrera Sí, siempre me interesó el cambio, la diversificación Te miro y no me ves, te escucho y no me hablas Te miro y no me ves, ¿vos alguna vez te miraste y no te viste? Ay, sí, sí, muchas veces, porque te pasa de todo en la vida, ¿no? Y yo tuve muchos momentos de desconexión conmigo misma y con el resto de la gente En la cual me sentía como medio invisible Entonces mi manera de defensa era como volverme más invisible ¿Te sentías como sapo de otro pozo, que es el nombre de un libro que escribiste en el 2009? Sí, por eso le puse sapo de otro pozo Tal cual, como que estás perdida Perdida en una laguna que no es la tuya Pero bueno, hubo gente que te reencontró, que te salvó Como Ricky Martin, por ejemplo Con el tema Pulso Redentor Es un tema que sos una santa Que bailás por él y para él, ¿no? El camino es algo, pero quiero ir Santo Ricky Martin baila para mí Gloria que me llena, fiel es mi pasión Orden en el caos, Pulso Redentor ¿Qué significa Ricky Martin? ¿Por qué Ricky Martin? Porque ese tema, ese videoclip que está espectacular Que hasta vendiste en la Vespa para poder hacerlo Sí, y sí, y bueno Mirá, Ricky Martin para mí es un artista increíble Me gusta, yo no soy gran seguidora de su música De cuando él era chico Pero vi todo el proceso de crecimiento de él Y de cambio y de involucramiento con diferentes causas Y cuando él salió del closet Fue maravilloso porque era un artista súper ídolo Con un cierto perfil que decía Bueno, esto es así, que se abría la diversidad Y que otra gente que de repente No estaba preparada para salir del closet Ahí encontró una energía y una validación Cada vez está más lindo Realmente está divino Sí, con tu pareja, con Victoria Búgalo Están enamoradas de él ¿Han llegado de cielo a fantasear que se casarían con él o que lo compartirían? Sin duda Sin duda, ¿no? No, no cabe la menor duda Sí, totalmente La verdad que nos despierta cosas Sí, ¿no? Sí Que Ricky Martin haya salido del closet Ayudó también para que vos te pasara exactamente lo mismo Para que se te abría la cabeza Para asumir Seguimos con mucho más del programa Y volvemos nuevamente hacia la zona de San Grilá Para disfrutar de la entrevista que realizó el periodista de espectáculos Marcel Lasset En un mano a mano súper íntimo Donde conversaron de todo Pasaron por su carrera y también por su vida personal Estamos hablando de la cantautora uruguaya Samantha Navarro Que Ricky Martin haya salido del closet Ayudó también para que vos te pasara exactamente lo mismo Para que se te abría la cabeza Para asumir Para asaltar al tiempo deseado A otro tiempo No, porque yo tuve como una cosa del closet Yo más grande ya Más grande Pero me pasó antes que a Ricky Martin Como fue como... Como ta Así Nunca he dicho expresamente Pero sí desde los hechos Y desde la actitud Pero vos tuviste novios Cuando eras más joven Y sí Tuviste... Sí, sí Tuve de grande Fue como que... Igual siempre me pensé como que me venía bien cualquier cosa Claro, yo qué sé Eras ecléptica también En ese sentido Sí, sí Todo bien O sea, de una vez me preguntaron Y yo pensaba que yo era bisexual ¿No? Pero después ya de más grande Pensé que de repente me podía enamorar De una persona trans Totalmente Ahí sí, muy desprejuiciada ¿Fue Victoria tu primer gran amor? Yo creo que sí Con Victoria me pasó que era mi amor de verano Fue como un amor de verano Ta Onda Relax Total Vacación Amor de verano Chau, chau Cero expectativa La clave La clave Y ahí Bueno, empezó a pasar el tiempo Nos empezamos a conocer más Y bueno, tuvimos también un momento en que casi naufragamos Y ahí, bueno, pudimos rescatarnos de esa situación Y cada vez más, ¿no? Fue como No, es al revés del amor a primera vista Fue como el amor a segunda vista Y en el 2015 fue como la coronación con la unión civil que se casaron ¿Cómo surgió todo? En realidad nos íbamos de viaje Porque estábamos planificando A ver qué hacíamos Si íbamos a ser madres o no O cómo Qué Cuándo Mil preguntas Y además Querremos dejar esta vida medio hippie De que no sé qué Salir Cosos Ah, boah Y nos mandamos a hacer un viaje Juntábamos plata Y bueno, nos fuimos Y una parte de casarnos era Uno Para no tener problemas Si algo le pasaba a una No teníamos ningún vínculo Entonces, ¿cómo hacías para Apoyar a la otra? Imagínate cualquier cosa Para que no se quede sin nada Un accidente, no sé qué Te pasa un accidente No te dejan de repente ni ir al hospital Entonces estaba como eso Y después Porque cuando te casás Tenés todos los regalos Entonces le pedimos a todo el mundo Que nos regalara plata Para poder hacer el viaje Así que Fue como una cosa muy pragmática Que en el momento No Onda Está divino ¿No? Y después fue onda Pa Nos mirábamos y decíamos ¿Nos casamos? Sí, sí, pocha Nos casamos Y era como Onda Nunca me imaginé Que me iba a casar, ¿no? Un hijo Dos mamás Simón En el 2017 Por el método Mediante la ley De reproducción asistida Sí, sí Fá Hay un momento En que estirarse al agua Estirarse al agua Que sí, que no Nos fuimos en el viaje Que teníamos que decidir Esto no decidimos nada ¿Dónde fue el viaje? Fuimos a Barcelona A Madrid Y ¿A dónde más? Bueno Al País Vasco Y dentro de esas cosas Íbamos viajando Yo toqué en todos los lugares Que fuimos Nos comimos todo Y bueno Y de ahí Nos fuimos a Estados Unidos Victoria se quedó en Nueva York Nosotras somos amigas De Julissa Reynoso Que fue la embajadora De Estados Unidos Acá Sí, la conocemos Y yo me Estuve viajando Con un programa De la embajada Justamente De Que visité varias ciudades Con un grupo De gente de todo el mundo Después nos volvimos A juntar en Nueva York Y después volvimos para acá Y entonces vamos A la primera Este Sesión Iba a decir Pero consulta Consulta Y nos explica Toda la médica Una genia Que yo ya la La conocía de antes Bueno, ¿qué hacemos? Bueno Lo vamos a hacer Ya está Y no hablamos nunca más del tema Está perfecto Y nació Simón Y tenés que escoger Entre una de las dos Entre Victoria y vos Para... No, no, no Ahí no había nada Para decidir Porque yo ya Ya estaba Yo siempre digo Que mis óvulos Ya estaban Tomando whisky Y jugando al truco En otra O sea que la única opción Era Victoria Si oscila Claro No, no Yo no ¿Ustedes tienen que explicar algo Al nene? ¿O de que son una pareja distinta A lo común, digamos? Mirá, me parece que los niños Tienen una inteligencia Que los adultos Perdemos Que es como Una manera De abarcar Una especie De cosa más Global Entonces está Él tiene dos mamás Y otros tienen Un padre y una madre Y otros tienen Dos padres Y bueno Y como conocemos Tenemos un entorno Muy De parejas Y de Y de esposas Digamos, ¿no? Que son las dos mujeres También conocemos Que son dos varones Y también conocemos Con hijos También Varones con hijos No conocemos Vimos una vez Pero no son amigos Digamos Un poco más lejos Pero Entonces todo eso Genera como una cosa De naturalidad Y a medida que va preguntando Se va respondiendo Y bueno Se va viendo como es Hay una frase Con la que cerraría la nota Es el nombre de un tema La vida recién empieza La vida Recién empieza La frase La frase Tiene Buena intención La dicen Los que me quieren Los que me cuidan El corazón Sí, escuché esa canción Y Ay, ahora mira Te comento Y me está pasando lo mismo Y se me empezaron A parar los pelos La primera vez Que escuché la canción Me Subyugó Voy a grabar este tema Y bueno La manera de grabarlo Fue Acapella Y es una Una canción De esperanza De reconocimiento Y tiene un lado También oscuro ¿No? Como la vida misma Los canto Porque quisiera Que a otro le sirvan Ya que a mí no Que a otro le sirvan Ya que a mí no Que a otro le sirvan Ya que a mí no Que a otro le sirvan Ya que a mí no Ya que a mí no Que a otro le sirvan